Amarte fue una batalla, una canción que no se ensaya Una ceguera selectiva que nubló mi vista Querer quedarme así contigo, fue como vivir un castigo Una tesis en sufrimiento pero no me arrepiento Como yo te amé, me entregué en cuerpo y alma Yo te amé como Dios manda, te adoré Como yo te amé, yo te di mi corazón Y a eso no le diste valor Como yo te amé Aprendí del sufrimiento Y me hice mejor hombre amándote Amándote Liberándome Yo me hice mejor hombre amándote Casasado y este tío lo lindo que te amé A pesar del turbellino que hacía Cuando me decía que fue un error lo nuestro asistomática free Tengo el paque completo con el peso neto Menos mal que siempre tuve mi amuleto Con un relámpago fuimos este año en la misma cama Una película de terror y también de drama Más que te liberé, de ti yo me salvé Aprendí la lección aunque mil veces callé Ahora me toca contarte lo que un día soñé Todo fue un sueño Como yo te amé Como yo te amé Me entregué en cuerpo y alma Yo te amé como Dios manda, te adoré Como yo te amé Yo te di mi corazón Y a eso no le diste valor Cuando te descubrí que el mundo era diferente Con otros colores, otro concepto Ahora mismo porque solté todo el dolor Ese inmenso resentimiento Yo confiaba mi corazón Y sin razón Yo pensé baby que tú dirías que sí Que estaríamos juntos toda una vida Que para siempre serías mi prometida Pero todo quiero en cero Amor que a los locos lanzaste al suelo No te quiero sino por quererte Querida y quererte a no quererte Entonces ciego Como yo te amé Me entregué en cuerpo y alma Yo te amé como Dios manda, te adoré Como yo te amé Yo te di mi corazón Y a eso no le diste valor Como yo te amé Aprendí del sufrimiento Y me hice mejor hombre amándote Amándote Liberándome Yo me hice mejor hombre amándote Gracias por ver el video